Pues la reunión que comenzaba poco después de las 7 de la tarde continúa en estos momentos. Una reunión, como decíais, informativa que convocaba el propio centro educativo para informar a los padres de los alumnos que van a tercero y cuarto de primaria los cursos en los que impartía clase este profesor acusado de abusar presuntamente de cinco menores para darles toda la información de la que disponen. El profesor se ha declarado inocente de estas denuncias, está ahora mismo en prisión provisional comunicada y sin fianza mientras dure la investigación. Por su parte la Consejería de Educación le ha suspendido de empleo y sueldo mientras duren estas pesquisas. Esta tarde aquí en el centro hemos palpado entre los padres cierta tensión, cierta preocupación y ganas de que termine esta investigación para aclarar exactamente qué ha ocurrido. Que no sabemos nada todavía, no sabemos nada. ¿Y cómo se quedaron ustedes? Pues alucinados. La niña, o sea, no ha contado tampoco demasiado, yo he recibido el mail, vengo a ver qué dicen y ya está. ¿Preocupación? Hombre, sí, un poco. Caras de mudadas y corrillos de padres en el Colegio Federico García Lorca de Majadaonda. Y Dios mío de mi vida, yo me he quedado para más, de verdad. ¿Le conocían? Estaban encantadísimas con él. Decía que era muy buen profesor, muy cariñoso. La noticia de la detención de un profesor del centro por presuntos abusos a alumnos ha pillado a muchos por sorpresa. No le conozco, es que no le conozco. No, me enteré anoche, no sé nada, lo siento. Pues en shock. Preocupado, lógico, los padres se han preocupado. El profesor al parecer de inglés impartía clase en tercero y quinto de primaria. El lunes fue detenido por la Guardia Civil tras la denuncia de los padres de uno de los alumnos. Esta mañana la magistrada del juzgado de primera instancia de Majadaonda ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el docente, que previamente había negado los hechos. La Consejería de Educación, por su parte, ha abierto un expediente de inspección y le ha suspendido de empleo y sueldo de manera cautelar. El colegio no sabía de la existencia de ninguna denuncia, según la Comunidad de Madrid, por lo que hasta esta tarde no ha convocado a los padres del centro para informarles.